¿Qué tal nuevamente amigos de YouTube? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la automoción mundial. Y bueno, ahora les voy a hablar de las compañías Mercedes-Benz y Aston Martin, porque tanto Mercedes-Benz como Aston Martin refuerzan su alianza y van a compartir también tecnología eléctrica. Bueno, como sabemos la entidad automotriz británica va a tener acceso a la tecnología de profusión híbrida y también eléctrica de la compañía alemana de la estrella. Mientras que esta también va a comprar hasta un 20% de la compañía automotriz con cuartel central domiciliado en Gaidon. Y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, desde hace un tiempo ya se ha visto como dos emblemáticas entidades automotrices como la británica Aston Martin y la alemana Mercedes-Benz empezaron a trabajar juntos con la automotriz británica utilizando los bloques V8 tipo biturbo de la compañía de la entidad alemana de la estrella en sus máquinas deportivas. Bueno, un vínculo que pese a pesar de la noticia de un nuevo híbrido tipo V6 propio en camino dentro de la compañía de Gaidon, no hará sino reforzarse después de la llegada de Tobias Morse, quien es hasta ahora el máximo responsable, el máximo representante de Mercedes-Benz AMG, es decir, la filial de alto rendimiento de la firma alemana de la estrella como nuevo CEO de Aston Martin. Ahora además con, y ahora, aparte de eso, con Lorenz Stroll como presidente de esta firma automotriz británica. Bueno, y es que tanto Mercedes-Benz como Aston Martin acaban de anunciar un nuevo acuerdo para reforzar mucho más su colaboración técnica en un movimiento que va a ser beneficioso para ambas partes. El movimiento va a permitir a la mismísima Aston Martin utilizar tanto la tecnología eléctrica como híbrida de la compañía alemana de la estrella, incluyendo los sistemas de profusión de nueva generación de esta marca automotriz, así como sus componentes. No existen todavía muchos detalles sobre las mecánicas concretas, aunque sí se señala que la entidad británica solicitó el acceso a dichos motores y dichos también sistemas motrices, así como también a su software, su arquitectura E por E y a otros componentes que van a ir llegando en diferentes fases a la compañía de Gaidon. De esta manera, Aston Martin se asegura de contar con lo último en sistemas de profusión electrificados para sus máquinas del futuro, lo que le va a permitir entrar con buen pie en esta nueva época en la movilidad eléctrica. Bueno, a cambio, la compañía de la estrella, me refiero a la alemana Mercedes-Benz, va a aumentar de manera considerable su participación en la firma inglesa, que actualmente poseía el 2,6% y con este nuevo paso pueden alcanzar incluso 20% como máximo. Y es que el comunicado deja claro que la intención sigue siendo que esta sea una alianza técnica, por lo que no existen planes de compra por parte de Daimler AG. Bueno, recordemos que Mercedes-Benz es la filial principal de Daimler. Bueno, en total para alcanzar esta participación del 20%, Mercedes va a aportar una cantidad que va a rondar los 315 millones de euros que se van a emitir en diferentes tramos hasta 2023 y que van a estar asociados al lanzamiento de esos nuevos paquetes tecnológicos que van a ir llegando de manera paulatina a Aston Martin durante los años siguientes. Y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.